Ay, mi vida, no me tapes esa luz, gracias. Estoy tan feliz de que hayan venido a mi casa para esta cena navideña. Te controla el agua. Pochito, tiéntate y calla. Es ahora o nunca. A qué depresión me dio. ¡Qué grande estás tú! Antes me enojaba y hacía berrinche y decía, por eso nadie se me acerca, porque todo mundo piensa que tengo mil novios. Chavo, te queremos mucho. Yo, en lo personal, soy tu fan número uno, te adoro. Y te quiero, y entonces, y te mandamos besos, y eso, 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 eso. Gracias por estar en tu país, gracias. Una rama que estaba increíble, que era de niños, que se llamaba Chiquilladas. Por cierto, lo pueden ver en YouTube. Cállate. Mi amor, no te entiendo en portugués, habla de español. ¿Qué quiere decir en una entrevista pasada que dijiste que estaba soltera pero apartada? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Soltera pero apartada! ¡Ay, no sé, yo creo que estaba borracha, no sé por qué era eso! Tras mi mente viaja donde tú estás, Dani grita otra vez. Esta semana salí con uno, la semana pasada con otro, que es mi novio. El de la semana antepasada es mi marido creo, y con el de otro ya me divorcié. Así cada semana me ponen uno distinto. Todas las mujeres, ellas morren de inveja de su cabelo, que es belísimo. Y yo fiquei sabiendo... ¡Fuera, maldito! ¡Fuera, maldito! ¡Fuera, cabrón! No, 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 ya les dije ahorita, no vuelvo a besar a nadie en mi vida, nadie se va a quedar con mi beso de Robbie Williams. Porque ya la perdieron, obvio, obvio, no voy a besar nada más. ¿Cuántos se sacó? Imagínate que digas, el día que se murió cuando ya se vejita, el último hombre que la besó fue por Robbie Williams, muerto. Cuando me casan, decir, puede besar a la novia. ¡No, no, no, no! Silencio, voy a ver yo. ¡Uy! A ver, es que me gusta eso. A ver, ¿verdad otra vez? Déjatelos ahí. Esos dos y ya. Es que yo quiero ponerme más. O sea, hello, Carlita, tenemos más colores. O sea, sí, diario es lo mismo, pero yo trato de cambiar. No, los niños no se bañan. Bueno, no, los niños y Poncho no se bañan. Están de buena. Estar enamorado. El amor es estar con... A ver, súbeselo así. O sea, el chiste es que le hagas el crepe nada más es para que suba esto aquí. Porque como lo tengo tan pesado, no sube. Ay, güey. Tengo hambre, así, así decía. ¿Qué tal? ¡Bescaro y William! Pero ahora sí canten, porque parece que están dormidos. Dicen que inclusive vomitaste. Ay, chiquita, te quiero. Qué pena que te paguen por esto. Hablar de una persona que desgraciadamente no conozco, que le deseo muchísima luz, que Dios la bendiga, porque no la conozco y no la juzgo. Pero tampoco voy a seguirle dando publicidad a una mentira. No, 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 no. Yo siempre estoy haciéndome así. Siempre, no, no, no sé por qué. Y cuando estoy en mi casa también, sin que nadie me vea, estoy... ...como artista. Entonces yo tenía muchas ganas. Que ella primero... ...y trae su disco. Para mí, ayer... ...prazer. Primero, yo quiero saber... Fica aquí, decidado aquí. Fica decidado. Primero... Están contentos porque saben que este es mi sueño y que estoy poniendo toda mi alma para hacer esto. ¿Sabes qué? Los americanos dicen break a leg. Sí. ¿Sabes cómo dicen en Brasil? ¿Cómo? Mierda. No, puede decir, no hay problema. Mierda. Antes de entrar dicen mierda, mierda, mierda. ¿Mierda? Para la estrena, sí. Mi cuerpo vive hasta que salga el sol, hasta que salga el sol, espero que entiendas que...